Hey que tal mi nombre es Cinematic Lost Paradise y el día de hoy vengo con un video bastante interesante como pueden ver Y el día de hoy vengo con un video con olor a terror Because it's spooky time Porque es tiempo spooky El día de hoy hablaremos acerca de la música de terror Es un poco incómodo grabar este video así pero Uy Porque no veo nada Pero lo haré por ustedes Y bueno realmente no alcanzo a ver el reloj así que no sé cuánto tiempo vaya a durar este Espero hacerlo lo más rápido posible El día de hoy hablaremos acerca de la música de terror porque creo que nunca hemos hablado de eso Y les daré algunos consejillos para que ustedes puedan hacer su música de terror Para el próximo año porque hoy es 30 No pueden ver pero estoy sonriendo Y bueno la música de terror Vamos rápidamente con la introducción de este video antes de que se me olvide La música de terror La música de terror es una música bastante interesante Es algo que ha Algo que se ha mantenido ahí Bastante a tope A lo largo de los años Sobre todo todo comienza en la década de los 20's Cuando comienzan estas películas de Drácula Bueno en la década de los 50's Cuando comienzan a salir las películas donde sale Drácula Frankenstein El hombre y el lobo Y bueno En ese momento las canciones O los soundtracks que utilizaban para este tipo de películas de terror Pues eran películas bastante orgánicas Eran hechas con orquestas Y realmente muy poco atmosféricas para el momento Todo comienza a ponerse medio spooky En la década de los 70's Cuando comienza esta onda fuerte del hombre lobo y estas cosas Porque ya comienzan a implementar elementos muy interesantes Y muy spooky en la música En los 80's ya comienzan a agregar efectos de sonido sintéticos Y finalmente comienza la época fuerte en los 90's A principios de los 2000's Porque ya comienza toda esta onda electrónica Y comienzan a hacer música muy interesante Exponentes muy importantes en la música O en este tipo de música así medio spooky Pues pueden ser por ejemplo Res Que es una productora de down tempo y de new beat Lo cual es muy importante en estas épocas Bueno ¿Cómo pueden ustedes hacer una música un poco más atmosférica Para este tipo de cosas? Muy sencillo Lo único que necesitan pues es una caja del terror Que bueno las pueden encontrar en Amazon me parece De todos modos aquí les dejaré los links en la descripción del video Y también me tengo que acomodar los links porque Se me mueven Pueden ustedes Bueno les dejaré aquí las imágenes Para que ustedes puedan ver donde se compra Donde la pueden conseguir Si no pueden utilizar reglas Pueden utilizar piezas de metal Placas de acero Muy delgadas Para dar estos efectos Este tipo de sonidos Como siempre les quedo mal Entonces esta vez tampoco encontré A la venta una caja del terror Así que supongo que tendrán que fabricarla por su cuenta Sin embargo encontré un vibraphone Creo que se llaman Y si no se llama Waterphone Que es básicamente como una jarra Nada más le echas agua Es de metal Y con un arco de violín O con un pequeño martillo O baqueta Puedes generar sonidos muy interesantes Así que les dejo la foto para que puedan verla Lo encuentran en Amazon Ahora si Continuemos con el video También pueden utilizar plugs un poco metálicos Como estos Este tipo de plugs son muy interesantes Porque tienen un tipo de sonido metálico Lo cual le da un sonido un poco más spooky A nuestra canción También es muy importante que sepan Un poco de teoría musical Porque necesitamos saber construcción de acordes Ya que vamos a necesitar hacer Acordes Aumentados y disminuidos Para generar atmósferas un poco más preocupantes Un poco más intensas Para que puedan ustedes crear melodías muy spooky Este tipo de acordes son acordes bastante tensionados Lo que significa Que vamos a obtener Atmosferas y estructuras bastante emocionales Con emociones tales como la preocupación y la desesperación Construcción de acordes Para construir estos acordes En los aumentados Necesitaremos La tónica La tercera Y la quinta aumentada O quinta sostenida Y sonaría más o menos de este estilo Si quisiéramos hacer El aumentado de do Entonces necesitamos do Mi Y sol sostenido Para los disminuidos Necesitamos básicamente La misma estructura Solo que en vez de tener una tercera mayor Necesitamos una tercera menor O bemol Y una quinta disminuida O bemol Y sonarían más o menos así De tal manera que si quisiéramos hacer El acorde disminuido de do Necesitamos do Mi bemol O re sostenido Y Sol bemol O fa sostenido Ahora sí Continuemos con el video Como pueden ver Así es como se construyen Este tipo de Acordes Y bueno Por ejemplo Los plugs los pueden implementar De la siguiente manera Pueden hacer Melodías lineales Melodías De onda A onda O melodías al azar Es decir Pueden hacer melodías Que vayan así Y de repente Hagan cambios muy leves Pueden hacer melodías Que hagan este tipo de cosas Pueden hacer melodías Que realmente sean Arpegios Pueden hacer cosas así Muy interesantes Lo cual queda De re chupete Igualmente Es muy importante Que ustedes implementen Los efectos de sonido Como Upflifters Downlifters Crashes Synths Etcétera Para que puedan obtener Resultados muy importantes Para que tomen de ejemplo Pueden escuchar a Res Como ya les comentaba Incluso yo tengo Algunas canciones De las cuales Pues tenemos Finding Hope Hysteria No recuerdo el otro nombre Pero tengo canciones Ahí medio spooky B23 B23 También la pueden escuchar De todos modos De todos modos Aquí les dejaré Algunos videos De los cuales Ustedes se puedan basar Para generar Este tipo de canciones Cymatics Por ejemplo Sacó una paquetería Un pack De sonidos De terror Para que ustedes Pueden ir a checarlos Pueden ir a verlos Y ver que pueden sacar Bueno de ahí También Un recurso Muy importante Que pueden utilizar Ustedes Es el sampleo El sampleo Es muy bueno Para este tipo de cosas Sobre todo Si saben utilizar El overdrive Y efectos así Medio interesantes Para generar Atmosferas Estresantes Un dato muy importante Es que tienen que Generar atmósferas Que tengan O que Den A la escucha Un sentimiento De preocupación De histeria De emociones De este tipo ¿Sale? Para que ustedes puedan Pues generar Este spooky style Que tanto desean Porque ya Ya se siente Seguramente Hoy muchos van a seguir A pedir dulces Lo cual no deberían hacer Deberían quedarse En sus casas Pero bueno Yo también saldré A pedir dulces Dentro de dos días Y bueno Realmente es un video Bastante cortito Simplemente quería utilizar Esta cosa Realmente iba primero El video de la próxima semana Pero decidí hacer Este cambio A última hora Así que Espero que les haya servido Sin nada que decir Mi nombre es Cinematiclos Paradise Ya saben Síguenme en mis redes sociales Todas aquí abajo En la descripción Donde en Facebook Subo links Que este Documentos acerca de la música Mis portadas Links de mis videos En Instagram Subo las fotos De mis portadas De los videos En mis portadas De música De buenas mis canciones Historias acerca de Cosas cotidianas Y cosas que a nadie le importa También subo Fotos random En mi TikTok Donde normalmente subís Idiotes que se me ocurren A lo largo del día En mi Spotify Donde normalmente subo Mis canciones Últimamente he estado subiendo Algunas Y en Twitter Donde filtro mucha información Comparto fotografías Historias Noticias E información Sin nada que decir Mi nombre es Cinematic Los Paradise Muchas gracias por ver este video Y nos vemos En el siguiente video Stay spooky bros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!